Música Llegó el día que más espero, de mi madre que tanto quiero Que me dio la vida a mí, y me cuidó desde que nací Es tu día y voy a cantarte, voy a abrazarte y adorarte Te deseo todo lo mejor, desde el fondo de mi corazón Madre mía, que seas feliz en tu día Que seas feliz para siempre, con amor y alegría Madre mía, que seas feliz en tu día Que seas feliz para siempre, con amor y alegría Alcemos nuestras copas hermanos, y brindemos por nuestra madre Y si vos no la tenés ya en la tierra, no te pongas triste Porque desde una estrella, ella te está mirando A mi Dios yo le agradezco, por tenerla aquí a mi lado Ella es mi mejor amiga, y en quien más yo he confiado Hoy se cumple mi alma un sueño, que he tenido yo en la vida De cantarte, madre mía, felicidades en tu día Madre mía, que seas feliz en tu día Que seas feliz para siempre, con amor y alegría Madre mía, que seas feliz en tu día Que seas feliz para siempre, con amor y alegría Madre mía, que seas feliz en tu día 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 Gracias.